hola amigos bienvenidos a cocina y paladar el día de hoy vamos a hacer esta deliciosa receta de escabeche al estilo salvadoreño y esta es una receta que han estado solicitando mucho al canal porque este es uno de los ingredientes principales con que se acompañan los panes con pollo salvadoreños nosotros ya tenemos en el canal la receta de panes con pollo pero seguidamente después de este vídeo yo les voy a poner otra receta que hice también que tal vez les puede resultar un poco más práctica o diferente entonces de momento les traigo el escabeche salvadoreño que van a poder encontrar los ingredientes en la cajita de información abajo de este vídeo con sus respectivas cantidades a continuación les voy a mostrar los ingredientes y bueno para esta receta entonces vamos a necesitar una coliflor mediana o grande habichuelas chiles verdes o pimentones zanahorias orégano hojas de laurel aceite vegetal o aceite de olivo cebollas vamos a necesitar unos chiles jalapeños yo solo voy a poner uno para que no me pique mucho la receta vamos a necesitar ajos mostaza vinagre sal y estos son básicamente todos los ingredientes y un poquito de agua tal vez que no está aquí incluida y bueno por aquí yo ya tengo todos los vegetales cortados que serían las zanahorias las habichuelas y la coliflor yo corté todo en trocitos más o menos del mismo tamaño y así aquí se los muestro ustedes pueden cortarlos de la manera que ustedes quieran más grandes más pequeños más gruesos o como les parezca mejor aquí yo les doy una idea de cómo lo hago yo entonces ya que tenemos todos los vegetales cortados y debidamente lavados entonces a esas alturas debemos de tener una olla en la estufa con un poquito de agua para hervir todos estos ingredientes los vamos a poner a ablandar en la ollita pero primeramente vamos a agregar las hojitas de laurel yo voy a poner dos hojitas aquí para darle gusto a los ingredientes y vamos a sazonar con sal ya de una vez y luego vamos a poner primeramente los ingredientes que toman más tiempo en ablandar que son las habichuelas y las zanahorias las vamos a ablandar un poco nada más o que se cocinen bien para luego retirarlos y agregar la coliflor coliflor y esto lo hacemos por separado porque recuerden que la coliflor toma muy muy poco tiempo en ablandar entonces nosotros lo que queremos es que todos estos ingredientes queden blandos pero no demasiados no a punto de que se deshagan porque después de aquí vamos a hacer otro procedimiento entonces tienen que estar bien firmes revolvemos dejamos cocinar y aquí les muestro que yo ya tengo lavados y cortados los demás ingredientes que serían las cebollas el chile y el jalapeño y bueno aquí ya han pasado aproximadamente cinco minutos y ya ablandaron estos ingredientes que teníamos los vamos a retirar los vamos a dejar reservados en una fuente para luego agregar la coliflor vamos a retirarlos pero vamos a dejar las hojitas de laurel para que sigan dando gusto la coliflor que vamos a poner antes de retirarlos ustedes mismos pueden asegurarse probando los que estén al gusto de ustedes yo ya los probé y están como a mí me gustan blandos cocidos pero no demasiado y bueno después toca el turno de la coliflor la vamos a poner no vamos a retirar las hojitas de laurel para que continúen dándole gusto a la coliflor las vamos a poner esta coliflor es muy muy rápida de ablandar le vamos a dar aproximadamente de uno a dos minutos y luego vamos a retirar de una forma separada de los otros vegetales porque vamos a hacer otro procedimiento en una olla vamos a poner un poquito de aceite a calentar para poder llevar primeramente otra vez los vegetales primeros que ya ablandamos que serían las habichuelas y las zanahorias y luego vamos a agregar la coliflor porque si los ponemos todos de una vez vamos a ablandar demasiado la coliflor y bueno aquí en un poquito de aceite vamos a poner a ablandar un poquito estos vegetales que son la cebolla el chile pimentón o chile dulce verde y el jalapeño agregamos los ajos finamente picados los vamos a ablandar un poquito nada más también y a estos ingredientes también les vamos a agregar unas dos hojitas de laurel y un poquito de orégano que yo deshago así con los dedos para que no me quede muy grueso los vamos a sofreír vamos a estar revolviendo por aproximadamente dos minutos y luego vamos a agregar los vegetales que tenemos reservados que son la coliflor las zanahorias y las habichuelas y este procedimiento lo vamos a hacer a fuego bien bajito para que nos dé tiempo de ir a hacer nuestra mezcla con la mostaza el vinagre el agua y otros ingredientes entonces vamos a pasar a hacer la mezcla ahorita y vamos a dejar esos vegetales sufriéndose en una fuente vamos a poner el vinagre la mostaza vamos a sazonar con un poquito de sal al gusto por supuesto también vamos a agregar un poquito de agua y agregamos agua para diluir un poco el vinagre que a veces es muy fuerte eso es opcional si ustedes no quieren poner agua pues déjenlo así puro el vinagre y ya que tenemos todos los vegetales debidamente blandos pero siempre crujientes entonces ya podemos traer los demás ingredientes vamos a comenzar primeramente agregando las zanahorias y las habichuelas revolvemos bien les vamos a dar un tiempito a que se combinen los ingredientes los sabores y luego vamos a agregar la coliflor pero antes vamos a poner un poquito más de orégano finamente molido nuevamente después que ponemos la coliflor revolvemos muy bien y entonces ahí podemos verificar el sazón de todos los ingredientes para ajustar alguno que haga falta y bueno ya que tenemos casi todos los ingredientes reunidos ahora podemos llevar la mezcla por último este sería el último ingrediente para terminar de sazonar nuestro escabeche revolvemos muy bien dejamos por aproximadamente un minuto y luego apagamos la flama inmediatamente y así es cómo nos queda nuestro escabeche si ustedes se fijan todos los ingredientes están debidamente cocidos blandos y crujientes eso es lo que queremos con nuestro escabeche que podemos acompañar con nuestros panes salvadoreños como es la tradición y aquí les muestro algunas imágenes de cómo se acompaña este escabeche espero les guste la receta que la hagan en casa es mucho más fácil de lo que se ve aquí en el vídeo porque aquí lo hacemos paso a paso entonces lo muestro de forma más detenida es una delicia yo sé que les va a gustar y si les gustó por favor déjenme en los comentarios su impresión no olviden darle like al vídeo si les gustó compartirlo en sus redes sociales y suscribirse también no olviden presionar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos de este canal gracias por visitar cocina y paladar los espero en mi próximo vídeo cuídense mucho hasta la próxima bye bye